Ada estaba escapando, quería su libertad, quería volver al programa y todo andaba tan bien, pero a la vez tan mal. Ada, ¿qué te estaba pasando? Ada se sentía que no era libre, pero a la vez se sentía muy feliz porque podía volver a las producciones. Ella solo giraba en círculos hasta que dejó de girar y ella dijo, bueno, no dijo nada. Ella se escondió en el bosque oscuro porque no quería estar en la producción. Dale, Ada, andó al bosque oscuro. Dale, dale, vamos para allá. Ada se estaba metiendo en el bosque oscuro y se metió. Nuestra misión era encontrarla. Buscamos por el techo, pero era el día del al revés. Uy, cómo joven estoy. Así que la teníamos que buscar en el bosque, pero era el día del al revés. La tuvimos que buscar afuera del bosque. Y así era como la encontramos. Y ella salió corriendo cada vez más para acercarse a un destino muy memorable. El destino que conseguiría su felicidad. Y es ahí cuando lo encontró. El pollito con ensalada. Ada, ¿qué opinás del pollito con ensalada? El pollito con ensalada es lo que más amo. Más la leche jugosa. Aunque no tenga jugo, le agrego jugo de limón. Se corta, pero no importa. Así va a ser todo mejor. No pasa nada. Adiós.